Bueno, buenos días a ustedes, gracias por la presencia. En el día de hoy los citamos para informar a la población sobre el tema del recambio de red, que es algo que está medio... no está bien aclarado, entonces bueno, de nuestra parte, aclarar a la población en qué consiste todo el recambio de red. Bueno, primero el doctor acá nos va a dar una reseña de la cooperativa y luego, bueno, nos vamos a extender en el tema del recambio de red. Bueno, buenos días para todos. Yo les voy a explicar desde el cargo que tengo en el Consejo de Administración de la Cooperativa. Además, un poco voy a hacer un resumen de lo que aconteció hasta todos estos años que han pasado para que se entienda cómo es la cuestión de la obra del recambio de red. Así entonces, les vamos a manifestar que nuestra cooperativa, originariamente, comenzó con todas las tratativas para la instalación del servicio potable de agua rural, el famoso SPAR, allá por la década del 60, cuando la provincia de Santa Fe toma la decisión de analizar la cuestión del agua en el interior. Es por eso entonces que la provincia divide en dos. Por un lado queda la parte oficial, que es en este momento manejado por ASA, agua Santa Feciera, y por el otro lado el servicio provincial de agua rural, que pasó luego en manos del ENRES. Nosotros, dentro de la provincia, estamos dentro del sistema de cooperativas. Por lo tanto, tenemos una empresa privada brindando un servicio de naturaleza pública, que es el servicio de agua potable. En estas condiciones, cuando allá por la década del 60 se inicia la obra, en primer término fracasa, porque la primera empresa quebró, luego reasume otra empresa y en el año 1973 se inicia el servicio de agua. En aquel momento, se tomó un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, a 20 años, que luego fue prorrogado por las circunstancias del país, por otros 10 años más. Por lo que la obra de red se terminó de pagar más o menos allá a fines de la década del 90, en los años 98, 99. En aquel momento, la situación del país era otra, la situación de la economía era otra, y aparte, la provincia fue la que garantizó el crédito que se tomaba. Por lo tanto, nosotros, como cooperativas, le cobrábamos al usuario y ese dinero se mandaba al famoso préstamo BIT, que decía la boleta. Bien, también tengo que declararles que la red de impulsión pertenece a la comunidad, no es de la cooperativa. Por lo tanto, todo trabajo que se debe hacer en recambio y demás, se necesita la autorización del poder concedente, que es el municipio. En este caso, como tenemos municipalidad, necesitamos primero la autorización del consejo, más la aprobación de la intendencia. Esta obra, que se hizo allá por la década del 70, fue, por supuesto, en otras circunstancias del pueblo también. San Carlos era un pueblo, no llegaba a 5.000 habitantes, era distinto, teníamos unas 3.000 conexiones. Hoy estamos en 6.000 conexiones con casi 15.000 habitantes. El material utilizado es de otra época, de otra generación, y se amotó. Por lo tanto, ya hace más de 20 años que está votado, por distintas razones, que no viene bien a mencionar, porque no cabe ahora que cada cual interprete qué es lo que pasó, la decisión política de la obra de recambio nunca se hizo. Nosotros como cooperativa venimos insistiendo, insistiendo, hace muchos años, y en particular aceleramos el proceso hace unos 6, 7 años a esta parte. Por dos razones. La primera, viendo, porque la red está colapsada, una parte no sirve más. Y segundo, porque nosotros vamos a ser bendecidos con una obra que es la del acueducto. A diferencia de otras localidades, tenemos la suerte que el acueducto va a llegar. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Si no estamos preparados, el agua del acueducto no va a ser mucho más cara, por cuanto la fuga que tenemos en la red es de un 50%. Es decir, que lo que nosotros subimos al tanque y lo que distribuimos en la red, el 50% no se puede facturar. Imaginémonos, en este cuadro, ¿qué es lo que puede llegar a acontecer con el agua? Que va a ser con seguridad más cara, de mejor calidad, pero más cara. Atento a eso, luego de interminables gestiones y reuniones y más reuniones, tuvimos la suerte y desde allá agradecemos que, tanto desde el Consejo como desde la Intendencia, nos hayan dado el ok para que ahora sí realicemos la obra. La obra en sí va a consistir en el recambio de, en un principio, una escuadra que les va a explicar Hugo y Alejandro de cómo es la mecánica y demás. Lo que sí yo les quiero explicar a la gente es por qué llegamos y cómo llegamos a esta forma de cobro de la obra. Descartada la posibilidad de conseguir un crédito, imposible por las tasas de interés, imposible devolverlo, analizado, viendo, estudiado, también se consultó en San Jerónimo Norte, se está consultando permanentemente también en San Vicente, se llegó a la conclusión que la mejor forma es por la vía del aumento de capital. Entonces, de este modo, junto con la factura, el usuario va a recibir un importe más que dice obra de aumento de capital, que es lo que va a ir aportando mes a mes para el desarrollo de la obra. La suma no es caprichosa, ya ha sido analizada, ha sido evaluada, y en un principio no se va a modificar, sino que se va a ir aportando de acuerdo a la necesidad y el avance de la obra. También del avance de la obra le van a explicar ellos que son los que saben más de esta región. Lo que sí yo les quería decir en relación al aumento de capital, que es la única fórmula que tenemos como para poder avanzar. En el tiempo podemos estar varios años porque la obra sí lo va a demandar. No nos olvidemos que es un trabajo muy intenso, muy importante, y bueno, por lo tanto, nos va a demandar mucho esfuerzo. La cooperativa, junto con la Intendencia y el Consejo, tienen por la ordenanza del Poder Concedente que formar la unidad de gestión que ya está conformada, ya ha habido reuniones sobre el particular, y que es la que va a ir administrando los fondos. Vamos a pagar todos, tanto los nuevos usuarios como los viejos usuarios. Y entonces hemos recibido preguntas de la población del porqué. Y el porqué es muy sencillo. Porque nosotros estamos en un sistema cooperativo, y una cooperativa amende el servicio público, trabaja con el sentido de solidaridad. Por lo tanto, si nosotros mejoramos la red, lo más probable es que los nuevos usuarios que están en la parte del sur del pueblo tengan mejor presión de agua. Por lo tanto, ya es un beneficio para todos. Y en segundo lugar, por cuanto vamos a poder aplicar para todos el agua del acueducto. Esta situación no es la misma en San Jerónimo Norte, ni en San Vicente, los referentes de los cuales yo les hablaba, por cuanto esta gente no tiene el paso del acueducto. Es decir, vuelvo a insistir, la bendición que tenemos en cuanto a esto. Por lo demás, solo nos resta decir que la cooperativa está preparada. Acá Alejandro y Hugo les van a explicar los materiales y demás que se adquirieron para la realización de la obra. Y vamos a ir despacito, encarándola con mucha firmenza, despacio pero firme, para ver si en un lapso más o menos cercano podemos tener saneada la parte más difícil, la parte más delicada, y con eso ir mejorando ya la calidad para que cuando el acueducto tenga el agua lista nosotros podamos incorporarlo. Desde ya les digo que todo aquel que quiera hacer consulta, que venga a la oficina, no hay ningún problema, que si alguien quiere participar de las reuniones no hay ningún problema, estamos totalmente abiertos. Esto es un tema del pueblo y que beneficia al pueblo. Es decir, no beneficia a uno, dos o tres, sino a toda la comunidad. Solamente al tener que decirlo esta obra tendría que haber estado hecha por lo menos 25 años atrás, como mínimo. Pero bienvenido sea que la tenemos y la podemos hacer. Yo les agradezco y quedamos a total disposición para las consultas y demás. Eso sí, quiero aclarar algo. Las consultas y demás deben hacerse en las oficinas, venir a las reuniones y no utilizar las redes que no sabemos quiénes son más de una vez y utilizar términos oeses que no correspondan para el caso. Acá nosotros nos conocemos todos, sabemos quiénes somos, los vamos a atender, no hay ningún problema. Y es más, estamos dispuestos a escuchar porque por ahí puede haber alguien que conozca, que sepa y también nos asesore, cuestión que es importante. Yo les agradezco y quedamos a disposición. Hugo, la obra ya tiene, digamos, como decíamos, un aporte que hizo el municipio y ahora, bueno, obviamente esta cuota de capital que vamos a aportar todos los sancardinos, ¿no? Exactamente. Tenemos fijada una fecha de iniciación que vendría a ser en febrero del 2022. Como dijo Carlos, la reya tiene casi 50 años, 48 años. Por eso, tenemos el inconveniente de que ya está desgastada la gran despérdida y últimamente tengo tanta suerte que los fines de semana tenemos que disminuir el caudal porque siempre se rompe el lungaño. Es lamentable. La población tiene que entenderlo porque nosotros nos elegimos el día que se tiene que romper. Son circunstancias que pasan y uno ve, como dice Carlos, en las redes sociales todos los epítetos que manda la población como si uno fuera el culpable de todo eso. lamentablemente no es así. Pero bueno, nos estamos preparando para el inicio de la obra. Decirle que hace 6, 7 años que empezamos los trámites y bueno, en buena hora que el consejo y el municipio nos autorizó al comienzo de esta obra de la cual nosotros nos fuimos interiorizando de la cooperativa de San Jerónimo Norte que para nosotros es un ejemplo de cómo se ha manejado. De ahí tenemos que digamos la la mayor obra se va a encauzar con dinero de aporte de capital y también decirle que San Jerónimo ya tiene el 90% del recambio de red total. Es una gran noticia y me alegra por ello. nosotros ya hemos incorporado tecnología para el recambio de red ya tenemos el encargado ya tenemos el ingeniero que va a llevar adelante la obra todos los materiales y bueno estamos a la espera del inicio de la obra que va a ser algo muy bueno para San Carlos Centro es decir nosotros estamos apuntando a la calidad de vida yo sé que hay muchas quejas por el zarro esa es el agua que tenemos en la provincia es imposible de manejarlo de otra manera bueno en buena hora que tenemos la homos y la gente se puede proveer de agua para el consumo diario pero la única manera es el recambio de red y gracias a Dios como dice Carlos nos va a tocar el tema del acueducto que muy pocas localidades de la zona lo van a tener parte de Matilde San Carlos Sur nosotros San Pereira y después ya se iría Rafaela no sé si le toca a San Mariano me parece pero son muy pocas las localidades San Jerónimo se anticipó hizo el recambio de red por en el futuro si le hacen algún ramal para la localidad pero bueno nosotros tenemos que apuntar eso a la calidad del agua para el consumo de la gente y bueno vamos a tener que tener un poco de paciencia la zona que apuntamos nosotros es la que nos vitaminó una ingeniera del ministerio de agua de la provincia de Santa Fe bueno se hizo todo el proyecto y quedó en la parte del presupuesto que bueno ahí se frenó pero abarca desde calle Belgrano entre Mutrich y Lisando la Torre hasta Becker que son más o menos 44 manzanas esa va a ser la primera etapa en la cual nosotros estipulamos bajo estudio de 480 pesos mensuales que calculamos que puede llevar un año más o menos el tiempo de realizar este recambio de red y después de ahí iremos otra zona de mayor pérdida eso se basó en un estudio que hicieron que esa es la zona de mayor pérdida de la ciudad la obra se va a ir realizando de esta manera es decir los sectores que más comprometidos están obviamente los que están mejor y tienen menos problemas no es que se va a comenzar por un sector y después se va a seguir gradualmente no, no, no vamos a hacerse por sectores de donde hay más pérdidas entonces ya de por sí ir evitando un poco las pérdidas que tenemos y en cuanto al cobro de la cuota capital ya comienza a realizarse y se extenderá por el tiempo que se extienda el avance de obra ese sería el tiempo yo no quiero ser pesimista pero esta obra va a llevar años es porque tenemos que reemplazar el total de la población pero por eso el tiempo que demande la obra es el tiempo que se demandará enabonar esta cuota capital exactamente es así podrá aumentar el costo de la cuota según va a ser el nivel de inflación seguramente con la inflación pero que se quede tranquila la gente que la primera etapa va a ser ese monto no nos vamos a mover de él además como bien decían fue un monto bastante pensado justamente para esta situación para que la gente lo pueda pagar se ha buscado digamos no en vano se ha demorado tantos meses toda esta situación porque se buscó que todo el mundo lo pueda pagar o que sea lo más accesible posible dentro de lo que es la obra que sabemos que es millonaria exactamente el tema de costos estuvo determinado por el departamento contable y eso fue elevado a consideración de la fuerza política de San Carlos o sea esto fue elevado y consensuado gracias a una normativa que tanto el consejo como el ejecutivo lo han podido sacar y los fondos que se recaben lo más importante esto como dijo Carlos va a estar administrado por la unidad de gestión o sea la competencia de recauda y en forma trimestral tiene que brindar un informe a la unidad de gestión que está integrada por el consejo la intendencia y la cooperativa cada tres meses eso se lleva a un informe y ahí se analizan los números o sea que la transparencia va a estar dada porque todos los integrantes de esta unidad de gestión representan a la comunidad evidentemente el costo se ha determinado por conexión ¿si? este una persona muy amablemente el día pasado nos preguntaba por qué cuál era cómo habíamos determinado el costo de esta obra yo en ese momento le dije que no estaba capacitado porque eso lo maneja el departamento contable pero que lo invitaba como dijo Hugo y Carlos a que venga a la cooperativa y de esa forma se puede informar todo lo que él necesita porque de esa forma uno lo puede decir no a través del teléfono porque se está ocupando una línea que se usa para reclamos diariamente entonces sería imposible poder evacuar duda a través del teléfono porque estaríamos estaríamos de esta forma no dejando poder que otra gente que necesita de alguna reparación le puede estar haciendo su reclamo entonces la vida telefónica es un inconveniente así que invitamos cualquier duda que vengan acá a la cooperativa y les vamos a ver quiero comentar otro caso que paralelamente a la obra del reclamo de red estamos en contacto con un ingeniero que asesora que forma parte del consejo de administración de San Jerónimo y que lo asesora a esta cooperativa para que simultáneamente con la obra del reclamo de red se estén colocando en la parte sur de la ciudad bombas presionizadas para mejorar la presión en aquella zona todos los integrantes de este consejo saben que los problemas que hay de presión en la zona sur entonces en forma simultánea vamos a tratar de solucionar en parte ese problema teniendo en cuenta la antigüedad de la cañería que tiene es que tenemos que ir con pasos muy firmes pero con un conocimiento adecuado por parte de este señor que nos va a aconsejar a ver en que zona se va a colocar cuantas cuadras van a marcar que presión se va a dar porque no es cuestión de poner una bomba y dar la presión y de esa forma poder generar más inconvenientes de lo que uno pretende solucionar entonces bueno son todas cosas que la cooperativa está haciendo en pos de mejorar el servicio ¿es el que queremos? no es el posible en este momento por eso estamos haciendo todas estas cosas para poder darle mejor calidad de vida a la población y lo último decir que la cooperativa ya tiene todo el elemento necesario para comenzar la obra y en esta semana se ha incorporado el último elemento que nos faltaba que es un microcrisón como Toronto bueno es uno de los elementos más que necesitamos para poder hacer la obra y bueno gracias a Dios se pudo adquirir ¿con fondos propios de la cooperativa? siempre con fondos propios de la cooperativa así es tenemos que entender ahora si viene la época de mayor consumo porque ingresamos en el verano los días de más calor a todos nos gusta disfrutar de la pileta consumimos mazán agua el consumo aumenta tal vez es la posibilidad que vamos a tener todos los santalinos de entender que la obra no es un capricho sino que es una absoluta necesidad porque todos los problemas que ustedes van mencionando que hay cuando no hay presión o cuando se tiene que hacer un corte y demás es producto de la red que tenemos hoy si queremos evitarnos todo esto no hay otra alternativa que la obra y sobre todo pedir la población que haga un uso responsable de este recurso que tiene espacio y que es costoso porque extraer el agua y darle lo suficiente estudio el tratamiento es costoso y bueno fundamentalmente apuntamos eso un uso racional racional del agua otra de las cosas que quiero mencionar es que estamos a la espera de un presupuesto para el arreglo completo del tanque elevado esa es otra de las cosas en las cuales estamos trabajando el arreglo exterior y tratar de hacer un arreglo interior definitivo porque hay alguna perforación ahí en el tanque hay pérdida de agua y bueno queremos darle han venido de San Genaro de San Genaro norte un muchacho que se dedica a eso y bueno que van pasando un presupuesto en estos días para la realización de la obra de la conservación y otra de las cosas también es automatizar un poco más hemos pedido dos presupuestos a la firma TEC y a un señor de la ley para ver si también solucionamos problemas de la tumba en la cisterna y la tumba que envían agua a la cisterna así que bueno todas esas cosas es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con los libros del consejo y de a poco queremos ir solucionando todos esos temas más allá del recambio estamos haciendo cosas para para la cooperativa porque el recambio es una obra como decíamos muy necesaria pero no hay que descuidar todo lo otro que es el funcionamiento de la cooperativa tan tanto obviamente se tenga al menos algunos sectores de la ciudad con la red nueva exacto sí